... ...nos encontramos en los bajos de la mezquita de Zimbare... ...donde tiene su sede en la Asociación Luna Blanca... ...una entidad, y ahora nos lo va a contar su presidente Mustafa... ...que no solo trabaja en el mes sagrado de Ramadán, al contrario. Pues nos encontramos en la cocina de la Asociación Luna Blanca... ...en los bajos de la mezquita principal de Zeta... ...de la mezquita de Zimbarec... ...es una cocina que no solo está abierta... ...hay que decirlo, en el mes sagrado de Ramadán... ...sino los 365 días del año, me atrevería a decir... ...pero bueno, yo me atrevería, nos lo va a decir... ...si estamos acertados o no... ...nuestro amigo Mustafa del Cader, que es el presidente de Luna Blanca... ...Mustafa, 365 días al año, sea o no sea Ramadán, ¿no? ...sin ninguna duda, sin ninguna duda... ...llueve, haga calor, haga sol, haga frío... ...365 días, o sea, no descansamos ni un solo día... ...evidentemente, digamos, tres tercios, dos tercios... ...se aumenta en el mes de Ramadán, se aumenta dos tercios más de lo que es... ...estamos hablando, por ejemplo, pues, estadísticamente... ...todos los días hacemos lo que es el tema del recuento... ...el tema de apuntar a las familias y todo... ...porque lo tenemos organizado de esta manera... ...suele salen una media de 1.500 menús diarios... ...entre, digamos, 1.500 global... ...pero compuesto por dos menús... ...uno es la ruptura del ayuno... ...y el otro es la cena, se hacen al mismo tiempo, ¿me entiendes? Se hacen al mismo tiempo, estamos hablando... ...entre uno y otro son 3.000 menús... ...seá, quiere decir, 1.500 menús diarios salen... ...pero, compuesto por dos menús... ...uno de jarrera, un dátil y leche... ...y luego la cena, la comida caliente... ...normalmente empezamos a trabajar a las 9 de la mediana... ...hasta las 4 de la tarde... ...estos son, ahora, digamos, un turno intensivo... ...con mucho trabajo... ...están las 5 compañeras, está la cocina... ...tenemos al ayudante de cocina, a tarde de la limpieza... ...el pinche, perdón, el pinche de la cocina... ...pero ellos trabajan en grupo... ...ellos trabajan en grupo... ...evidentemente la labor de la cocina... ...la hace la cocinera, normalmente... ...pero si acaba de salir... ...si ella tiene un hueco libre... ...y ve a la compañera que está fregando platos... ...y hay mucho plato, ella también se pone... ...o sea, automáticamente hay, digamos, una colaboración... ...hay un ambiente familiar entre ellas... ...y nada más que hay que ver y mirar el estado de la cocina... ...o sea, una persona sola no puede hacerlo... ...pero en grupo lo hacen todo. ¿Cuántos kilos de comida se preparan diariamente aquí? Hombre, pues por ejemplo, días normales... ...estamos hablando, pues si tenemos carne... ...estamos hablando de 120 kilos... ...tenemos carne picada, estamos hablando de 80... ...si tenemos... ...pollo, por ejemplo... ...pues estamos hablando de 150, 175 pollos... ...pero en Ramadán, ya te digo... ...esto se multiplica por 3... ...ya, por ejemplo, el día de hoy que habéis venido... ...y tenemos carne... ...pues son 600 kilos de carne. Hay que aclarar que la gente no come aquí... ...sino que se lleva la comida para... ...o la mayor parte de la gente. Por eso ese aumento... ...por eso ese aumento... ...nosotros tenemos... ...dos turnos... ...o sea, hay tres turnos... ...hay... ...primer turno sale ahora a las... ...cuatro o menos veinte... ...sale para repartir a domicilio... ...a las familias que tenemos contabilizadas... ...y registradas... ...como con barreras... ...o sea, con barreras arquitectónicas... ...o sea, que decir... ...que no pueden trasladar de su domicilio aquí... ...por no encontrarse en condiciones... ...o porque es una madre con... ...digamos, con carga familiar... ...y no puede dejar a sus hijos pequeños... ...en fin, este perfil de personas... ...y luego... ...tenemos a las familias que acuden diariamente aquí... ...estamos hablando de 350... ...360 familias... ...diariamente... ...esta familia... ...nosotros la tenemos catalogada como numerosa... ...la mayoría... ...la mayoría... ...hay familia que tiene un miembro... ...o sea, dos... ...un niño o dos... ...con la pareja... ...con los padres... ...pero... ...el noventa casi... ...noventa por cien de las familias... ...están compuestas por cinco, cuatro o cinco padres... ...entonces... ...no tenemos hecha una media de cuatro personas... ...pues se imagina... ...hemos dicho, jarera, dátiles... ...leche... ...y la sopa caliente... ...sopa caliente, lo que es la jarera... ...y... ...o sea, acto seguido... ...pasamos a la cena... ...las familias... ...familias se llevan lo que es la jarera... ...en un cacharro, un tapete esto grande... ...más la comida... ...y luego leche, dátiles y pan... ...que no hay que olvidarlo también... ...y luego tenemos... ...otra, digamos, otra actividad... ...que es cuando... ...llama el Muaddín a la ruptura del ayuno... ...que son los... ...digamos, los transduentes... ...los inmigrantes... ...a pesar de estar en el CETI... ...pues... ...pasan... ...pasan por aquí... ...porque... ...viven ese... ...viven ese... ...van a la mezquita... ...viven ese ambiente, digamos... ...tradicional de lo que es... ...la ruptura del ayuno... ...en... ...en... ...grupal... ...y con... ...y con la gente... ...por lo tanto... ...sienten ese... ...más la cercanía... ...más la ubicación de la ONG... ...junto a la... ...a la mezquita... ...pues... ...hay un porcentaje bastante elevado... ...que practican la religión... ...entonces... ...rezan... ...entonces hay que hay dos grupos... ...hay quien no reza... ...solo servimos los primeros... ...y luego... ...a la... ...a la espera de los que... ...terminan de rezar y bajar a hacerlo... ...entonces estamos hablando de unas... ...doscientas setenta, doscientas... ...¿no?... ...siempre una media... ...siempre hay un día con doscientos días... ...y otro día con trescientos... ...pero hay una media de doscientas sesenta personas... ...personas... ...que también... ...disfrutan de lo mismo... ...con sus bandejas... ...de de acero inoxidable... ...con su departamento... ...con... ...digamos con jarera... ...otro con dátiles... ...el pan... ...y el otro departamento con comida... ...y un yogur... ...pues Mustafa, presidente Luna Blanca... ...enhorabuena por el trabajo que hacéis... ...tanto a ti como al resto del equipo... ...y muchas gracias por atendernos un año más... ...pues... ...yo quiero devolver otra vez... ...la felicitación a vosotros... ...por el esfuerzo que estáis haciendo... ...por acordarse de nosotros... ...por venir aquí con esta sonrisa... ...y esta alegría... ...y por sacar nuestros trapos... ...no sucios... ...limpios a la calle... ...y esta alegría... 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 Gracias por ver el video